Hola a todos de nuevo, inversores. En esta ocasión voy a enseñar la plataforma de Mintos para que veáis cómo funciona y cómo se puede invertir dinero fácilmente en ella. Para entrar simplemente hay que registrarse como cualquier otra plataforma, es muy sencilla. Solo hay que dar sus datos, verificarlo por el DNI y se puede empezar a invertir. Esta plataforma tiene la opción de invertir también en divisas, es decir, puedo ingresar mi dinero en euro y luego en el apartado de depósito Forex se va al apartado de cambio de divisas y podemos cambiar nuestra moneda principal por la que queramos. Yo hice un experimento intentando cambiar, bueno, realizar el cambio a pesos mexicanos por el suelto elevado de interés que tenía. Hay otras monedas como el rublo, por ejemplo, que hay préstamos con un interés de un 18%, pero también se juega con el valor de la divisa. Es decir, que aunque esté ganando un 16% de rentabilidad, si el peso mexicano está perdiendo valor frente al euro, por mucha rentabilidad que obtenga a la larga, si la pérdida es mayor de la moneda, acabaremos con pérdidas que no merecen la pena este beneficio. Y bueno, eso es para que lo sepáis que se puede invertir en varias monedas. Luego en el apartado general de Mintos vemos el saldo de nuestra cuenta, el total, lo que está invertido actualmente y lo disponible para invertir. Aquí estoy mostrando la tasa de retorno anual que tengo yo desde que me registré en Mintos. Quiero recordar que me registré en diciembre o en enero. Ya he obtenido 155 euros de interés. Me han cobrado 1,75 por comisión de servicio, que fue cuando realicé el paso de euro a pesos mexicanos. Y en recompensa de campaña, por invitaciones a amigos, compañeros y lectores del blog, he ganado 112 euros. En el apartado de Inversiones, mis inversiones, no en el Invertir, mis inversiones aquí, poco detallado. Vemos mi inversión actual, periodo de gracia, que quiere decir que le dan un día para que me paguen el préstamo o ha cumplido hoy. Retraso entre 1 y 15 días, entre 16 y 30 y entre 31 y 60. No tengo más retraso ni impagos porque todos los préstamos en los que invierto son con garantía de recompra. Veamos el siguiente apartado, Invertir. Esta plataforma de principio se puede ver un poco compleja comparada a otras, pero es muy fácil de utilizar y como estáis viendo está en español. Por lo tanto, ayuda bastante, la verdad. Hace poco Mintos ha sacado este nuevo apartado de Invest and Access. Esto quiere decir que mínimo para invertir es 500 euros, máximo que yo sepa no tiene un máximo. Y lo bueno que tiene Invest and Access es que pueda acceder a este dinero rápidamente. Es decir, que yo ahora mismo, por ejemplo, le doy a retirar fondos y puedo retirar estos 500 euros sin que me cobren comisiones. Y por lo que especifica en la plataforma, entre 1 y 2 días lo tendría disponible. Sin embargo, mis préstamos normales, el resto, que no está en Invest and Access, tengo que o venderlo en el mercado secundario, que ahora lo explicaré, o esperar que te finalice el préstamo. En algunos casos, por ejemplo, yo este préstamo que tiene para cumplir en 40 meses, no puedo esperar 40 meses, por ejemplo, si quiero sacar el dinero ya, tendría que venderlo en el mercado secundario, haciendo un pequeño descuento. En el apartado de mis inversiones, como veis también, está ya más detallado el porcentaje de interés que recibo por las inversiones. Tengo un mayor interés entre el 14 y el 15 y un 12 y 13. Tengo mayores inversiones. El periodo de mis inversiones principalmente son entre 0 y 6 meses. Y luego otras partes como el tipo de préstamo, el país donde proceden los préstamos, los originadores, la garantía de recompra, compré aquí un par de préstamos sin querer, sin garantía, y el estado actual o con los retrasos. Es muy importante siempre diversificar el dinero, porque si el riesgo principal en el crowdlending es que un emisor de crédito, como puede ser por ejemplo Lendo, quiebre, porque tenga muchas deudas y quiebre. Entonces en el momento de quebrar, se paralizan los pagos de préstamos y entonces nos vemos afectados los usuarios. Por eso hay que diversificar y evitar las inversiones con bajas valoraciones. Ahora voy a explicar más adelante cuáles son esas inversiones. Continuamos con el apartado de invertir. Lo mejor es programar una cuenta de autoinversión. Esto se programa con una serie de características y no olvidamos que a vez que tengamos saldo para invertir, podremos invertir siempre que... Vamos, automáticamente la plataforma invertirá por nosotros según nuestros parámetros. Pero es muy sencillo. La forma sería crear una nueva cartera. Hay carteras predeterminadas ya. Esa tipo, vamos, yo no la recomiendo, de lo que vamos, no tardará nada en hacerse una cartera. Y se puede personalizar una cartera, una estrategia, como se dice aquí. Se elige la devisa. Yo en este caso es para invertir en euros. Las calificaciones. Yo solo invierto de B negativo. Mentira. Invierto de C positivo a A. Pero esas son las que considero como riesgo. Luego tengo otras más seguras, que están de B a A. O de B negativo a A. Y aquí vamos haciendo ya una pequeña selección con los préstamos que nos va interesando. En los tipos de préstamos, yo no lo tomo en cuenta. Dejo a todos. Garantía de corre-compras, sí. Es decir, la garantía de recompra es que si un préstamo se retrasa más de 60 días, no se devuelve el dinero a la plataforma. La tasa de interés, siempre pongo de la máximo al 12, así. Que esto variará según el riesgo. A lo mejor una que tiene rating A no va a dar un 12% de interés. Porque tiene mucha seguridad y por lo tanto el interés será menor. El vencimiento. Lo adecuado diría yo que sería ponerlo a 12 meses. 12 meses, 6 meses como lo tengo, 7. El nombre de la cartera que se le desea poner, la dimensión, el tamaño, que esta cartera alcance de hasta 20.000 euros. Una vez que tenga 20.000 euros, que haya generado en mi cuenta 20.000 euros esta cartera, automáticamente se detiene de invertir. La inversión por un préstamo, lo adecuado es poner siempre lo mínimo, 10. Se desea ir a reinvertir, sí. Cada vez que se cobre los intereses, se vuelve a invertir. Incluir préstamos ya contenidos a la inversión. Esto hay que darle que sí. Bueno, sí o no, depende. Donde si ha invertido manualmente, si le das que sí, vuelve a invertir en esos préstamos. Si no ha invertido manualmente, no pasa nada si le das que sí. Porque va a invertir solo en los que están. Y diversificar entre entidades emisoras. Esto es muy importante. Hay que darle siempre que sí. Ya que no va a dedicar todo e invertir todo en la misma emisora de crédito. Por ejemplo, en ID Finance, emite 100.000 préstamos y los demás emite solo uno. Entonces, la mayoría de nuestro dinero va ahí a ID Finance. Pero no sería lo más seguro. No sería lo más seguro para nada. Porque en el caso de que quiebre ID Finance, perdemos casi todo nuestro dinero. Por lo tanto, es muy importante diversificar entre todos. Y más o menos que tenga un ratio igual. Y nada, por último sería aceptar las condiciones y guardar para activar. Voy a mostrar por encima mi cartera. Tengo tres, creo, pero solo dos activas. En autoinvertir. Y vamos a verlo por encima de forma resumen. Esta está pausada, como veis, en activo. Ahora mismo, por prioridad. Ahora mismo le estoy dando prioridad a esta. Número uno. Porque aparece aquí la inversión. El nombre. El tipo de mercado que voy a invertir. Mercado primario. El interés. Un 14%. Que venza en 8 meses. Y estoy invirtiendo entre 10 y 20 euros. No sé por qué puse 20, Brown. Tengo ahí 62 inversiones. Y la cartera tiene un tamaño de 1090 euros. Si la cartera alcanza 1900, automáticamente dejas de invertir en este. Y empiezas a invertir en el segundo. Porque ya he alcanzado los 1900. ¿Qué ocurre? Por lo general, como son unas características bastante estrictas. Bastante populares, por decirlo así. Porque si no me equivoco, ahora lo vamos a mirar también. Tiene poco riesgo. Poco riesgo, entre comillas. Vamos a ver. Si esta es hasta C positivo. Esta puede ser que tenga un poco de riesgo. Más que la otra. Pero esta, por ejemplo, la preferencia. Que tengo 1400 y tengo 53 préstamos. De 347. No sé qué. La abro. Y aquí, si vemos la seguridad que me está ofreciendo. Porque he puesto desde B. No es nivel negativo desde B. A A. Que es lo máximo que tienen actualmente. Y la verdad. Actualmente. Estoy bastante satisfecho con mis inversiones. Esta que tengo inactiva. La primera. Es la más segura de todas. En la cual tengo ya casi unos 600 euros. Pero era hasta 10 meses también. Y estoy dejando que venza. Y que vaya relleno a estas dos. Una vez que ya vamos a la vez estable. Volveré a corregir. El apartado de autoinversión. En estado de cuenta. Vemos como un resumen de todos los movimientos que se han ido ocurriendo. Durante el mes, día, año. Y es un resumen de cuenta de balance. Vamos. Básicamente. Esto ya cada uno que le interese. Puede mirarlo. Puede mirarlo más detenidamente por su parte. El apartado de mis inversiones. Lo que he explicado antes. La inversión finalizada. Esto es simplemente datos orientativos sobre. La inversión que hemos tenido. Y el depósito de retirada. Que es lo que he explicado. Para depositar dinero. Simplemente seleccionamos la moneda nuestra. En la que vamos a ingresar el dinero. En este caso euro. Yo siempre lo hago por transferencia directa. Si no me recuerdo. No. Mentira. Transferencia bancaria. Y copio estos datos. Me voy a mi banco. Y realizo la transferencia. No se si lo hago por LHV. O por Deutsche Halsenbank. Pero vamos. Nunca he tenido problema. Tarda entre dos días. Un día. Tres días. Depende. Si cuadra festivo de por medio. En nuestro país. O en el país del banco. Para retirar dinero. También es muy sencillo. Seleccionamos la cantidad retirar. El importe. Y la cuenta bancaria. Donde se quiere retirar. En este caso. Está la. Aparece el peso mexicano. Porque es el último que puse antes. Pero hay que ponerlo en euro. Y el cambio de divisa. Que es lo que he especificado antes. Pasar de euro a. Peso mexicano. Por ejemplo. De peso mexicano. Por verlo a pasar a euros. Y eso es como se deseen. Luego. Un apartado muy bueno. Que tiene Mintos. Es el apartado de bonificación. Como habéis dicho. He ganado 112 euros por referidos. Tengo invitado a 7 referidos. Por lo tanto he ganado este dinero. He enviado 216 correos electrónicos. A todos los que tenía en mi agenda. Esta es la posible ganancia. Y si todo el mundo se registrase. Hiciese una inversión. No sé. Que parámetros toman ella. Pero vamos. Imagina 2500 euros. Y nada. En la descripción del vídeo. Voy a dejar mi código. Por si quieres registrarte en Mintos. Y observar. Como va. No es necesario. Obligado. Ni obligado. Realizar una inversión. Las bonificaciones que se obtiene. Si se invierte 500 euros. Te dan a ti. Y me dan a mi. 10 euros. Si se invierte 1000. Te dan a ti. Y me dan a mi. 20. Y así. Como veis en la tabla. También voy a dejar en la descripción. Mi sitio web. Donde podréis ver. En el apartado. Mi cartera. Como he ido evolucionando. Mi cartera. Desde enero. Que es cuando he empezado a llevar. Todo el tema de Crowlending. A nivel personal. No con mi empresa. Como he ido evolucionando. Mes a mes. Desde que empecé con ellos. Actualmente estamos en el mes de julio. Y como veis. Mintos. Me está ofreciendo muy buenos resultados. Es una de las mejores. En este caso. Ha sido la que más dinero ha sacado. Pero es porque he recibido bonificación. Pero vamos. Si está interesado. Podéis entrar en mi página web. Que como he dicho. Lo dejo en la descripción. Y nada. Si deseáis. Hay algún vídeo nuevo. Sobre otra plataforma. O algo en concreto. Pedírmelo. Solicitármelo. Intentaré hacerlo. Y nos vemos en los futuros vídeos. Hasta la próxima.